Son desociones tras la línea de guerra Y su fuego que es difícil Distinguirte lejos de su hábitat Y si me pierdo al descender de tus manos Sabrías que puedo regresar Tras mis propios pasos Clima de estación solar Unirlo a ti mirar Voy a regresar a pie A pie sobre las mismas dudas Seguramente encontrarás desdoblado Anitido espíritu en tu camino Lejos de su despertar Y encontrarías el momento adecuado No pensaba que no ibas Dulce verde Eso de gastar tu piel Clima de estación solar Y el ruido artificial Se enciende en mí Voy a regresar a pie A pie sobre las mismas dudas Clima de estación solar Y el ruido artificial Se enciende en mí Voy a regresar a pie Voy a regresar a pie A pie sobre las mismas dudas A pie sobre las mismas dudas Y el ruido artificial Clima de estación solar Y el ruido artificial Y el ruido artificial Se enciende en mí Voy a regresar a pie A pie sobre las mismas dudas Y el ruido artificial Se enciende en mí Voy a regresar a pie A pie sobre las mismas dudas y el ruido artificial Y el ruido artificial No pensaba que quieres A pie sobre las mismas dudas El ruido artificial EsЛ sin